Si te gustan las camisetas de fútbol, estás en tu canal. Soy Juan Dam6 y hoy vamos a analizar este camisetón del Napoli Slim Fit que he comprado en Amazon. ¿Merecerá la pena? La verdad es que yo te voy a dar mis conclusiones al final, pero también quiero que tú me pongas en comentarios qué te parece a través del vídeo. Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que te quiero decir es que si quieres conseguir esta camiseta, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque voy a explicar un poco cómo ha sido el proceso de compra, el envío, el dinero y todo. Y como lo he dicho, así que quédate hasta el final del vídeo. Ahora sí que sí, vamos a pasar a analizar esta camiseta y os tengo que decir que yo no me la voy a jugar. La verdad, no sé si es verdadera o si es falsa. No hay ninguna autenticidad ni nada que te firmen que es verdadera, pero yo os tengo que decir que si la vende Amazon, yo creo que sí. Y sobre todo, como estáis viendo, viene bastante bien envuelta, a diferencia de las camisetas chinas y de las camisetas falsas. No sé, se ve sobre todo un material de buenísima calidad. Como os he dicho, esta camiseta es la Slim Fit, es decir, es la que se estira, es la que se elástica. Es una talla M que me la estáis viendo ya puesta. Me queda bastante justita, pero es que se lleva así, o sea, las player version, que esta es una player version, se lleva así y es una camiseta que creo que en teoría es de las que cuesta 90-95 euros cuando sale en su temporada, pero luego, bueno, pasa la temporada y la rebajan. Entonces, lo que os digo, en cuanto a material, me parece un camisetón. No os puedo confirmar al 100% que sea verdadera y esto lo tengo que reconocer, pero yo creo que si la vende Amazon, sí. Creo que hay algún comentario que dicen que es falsa, pero las pruebas que ponen a mí no me parece que sean coherentes con una camiseta falsa. Entonces, mi impresión es que la camiseta, por lo menos a nivel de material, es increíble. O sea, es increíble, es de las mejores camisetas que tengo de capa porque la verdad es que casi todas son falsas y se nota un montón la diferencia. Entonces, yo creo que sí que es verdadera y si no es una falsa de buenísima calidad y como os digo, o sea, el material es increíble. Luego ya, en el tema del diseño, es la camiseta del año pasado, por eso sale más barata, la de la temporada 19-20, pero la verdad es que me gusta casi más el diseño del año pasado que el de este. El de este se me queda un poquito simple, aunque es cierto que la publicidad de Letty en rojo fastidia bastante. Es verdad que este año le han quitado este marco rojo, se ve solo la publicidad, que en vez de ser blanca es en rojo, de este año me refiero, y queda mejor, pero el gráfico este que le meten es genial y ahora pasaremos a analizarlo. Entonces, para mí, en cuanto a diseño, mejor que el año pasado. En cuanto a material, muy muy bueno. Estoy súper contento con la compra y la verdad es que se me nota, o sea, de verdad que se me nota porque me parece increíble. Vamos a pasar y analizarla detalle por detalle. Nos centramos en el escudo. El escudo es como un escudo de goma, pero curiosamente, ayer pasé por una tienda de camisetas originales, de camisetas verdaderas, y vi que la camiseta de este año en Nápoles, de la que os estoy hablando, también tiene este escudo. O sea, otra cosa que me lleva a pensar que la camiseta es verdadera. Esto tampoco es una prueba súper clara, porque es verdad que las camisetas falsas a veces imitan estos escudos tan raros de goma, que no son pegatina, ni son tan poco bordados. Entonces, bueno, tampoco es 100%, pero sí que me da la sensación de que es un escudo que no parece que se vaya a despegar, a diferencia de que hay algunas camisetas falsas que sí que lo parecen. Luego encontramos el capa, que en este caso es como un blanco grisáceo, así, y es pegatina, ¿vale? Es pegatina para que también la camiseta pese menos, que por ejemplo un cosido. No sé si, creo que esa camiseta sí que tiene fan version, y no sé si es cosido o también es pegatina. Me suena que capa siempre hace pegatina, pero bueno, está genial y está bien. Luego la publicidad del ETE, que la veis en rojo, como digo, a mí no me gusta mucho a nivel estético, pero esta es una de las pruebas que la gente pone como que la camiseta es falsa, y es que dicen que tiene como agujeritos. Claro, al ser una player version suelen ser así, las camisetas player version suelen tener como agujeritos en la, no sé, la publicidad a lo largo de la camiseta, aunque es verdad que en esta camiseta apenas se ven, entonces entiendo que igual puede haber cierta confusión por eso, pero no sé, a mí aún así me parece que está genial la pagatina, está bien, o sea, coherente, no parece que se vaya a rasgar dentro de poco, y es algo que me da bastante seguridad y bastante confianza. Luego pasamos ya a este gráfico geométrico, con puntitos que me encanta, la verdad, de verdad, sí, la publicidad creo que hubiese quedado mil veces mejor la camiseta, y me parecería increíble, y vemos eso, como distintos circulitos que van haciendo formas así geométricas, unos en azul oscuro, otros en azul un poquito más claro, otros en azul más o menos intermedio, y creo que queda muy bien, me parece una camiseta bastante básica y sobre todo bastante exclusiva, creo que el Napoli es el único que ha utilizado este template, y mola un montón, porque sí que es verdad que se ve algo único, único de la ciudad del sur de Italia, que por cierto es una ciudad que yo quiero ir a ver porque me encanta, decidme vosotros en comentarios si queréis ir a Italia, si queréis ir a Napoli, porque de verdad creo que es increíble la ciudad. Vamos ya a la parte de abajo, y en este caso no encontramos ninguna pegatina de autenticidad, ni del año, ni ningún número de serie, y es porque Capa no suele hacer esto, dentro de poco traer una camiseta falsa de Capa, y vais a ver que tampoco, sino que es en el costado izquierdo, si no me equivoco, aquí pone la etiquetita de Combat, aquí lo estáis viendo en la parte de atrás, y se ve bastante bien, además se ve una camiseta como que se va cerrando, empieza un poquito más ancha, y como es Slim Fit, o sea, es decir, Player Version, se va cerrando para que se te ajuste mucho más a los costados, y al cuerpo, luego también, como digo, en los propios costados, vemos aquí una tira en azul, que está bastante bien, por los dos lados, y la verdad es que me gusta mucho la camiseta, o sea, de verdad, como os digo, no os puedo confirmar si es verdadera o falsa, pero si es falsa está genial, o sea, no tiene ningún hilo suelto, todos los acabados están perfectos, y ahora lo vamos a ver, porque nos ponemos al cuello, vale, un cuello que es verdad que es el de Capa clásico, lo estoy usando mucho, pero a mí me gusta también bastante, creo que se adapta bastante bien, en azul, en negro queda muy bonito, y luego, aquí trae como un botón, que esto, por cierto, la próxima camiseta, ya os digo que suscribáis, vale, suscribáis al canal, para ver la próxima camiseta que voy a traer de Capa, que es un equipo que viste de morado, no os quiero dar más pistas, decidme en comentarios quién creéis que es, creo que es obvio, no trae botón, no trae botón, y eso me molesta, esta, que yo creo que sí que es original, sí que trae el botoncito, y se ve un botón bastante duro, o sea, se ve un puesto bastante grande, es verdad que dentro del botón no pone nada de las siglas del Nápoles, ni de Capa ni nada, pero sí que se ve un botón más durito, que los que a veces traen los chinos, que son así un poco blanditos, que cuesta meterlo y sacarlo, este no, por eso, otra prueba de que me, o sea, otra cosa que me lleva a pensar, que la camiseta es verdadera, no vamos a las mangas, en este caso no hay parches, ni de Serie A, ni de Champions, la hombrera que venía por aquí en azul oscuro, queda muy bonito, luego la pretina aquí está como cortada, también para que se te adapte la manga, y el resto es en azul oscuro, y en la manga izquierda, pues evidentemente es lo mismo, la hombrera que acaba en azul oscuro, la manga en azul clarito, y luego pues la pretina en azul cortada, creo que queda también bastante bien, y por la parte delante es esto, la verdad es que queda genial, me gusta bastante, y es verdad que por la parte de atrás, pues queda un poquito así, a lo que me refiero, es que por la parte de atrás queda un poquito así, no de que sea falsa o que esté mal el material, sino que estas camisetas no suelen llevar nombre y número, porque además saldrían más caras, entonces bueno, sí que queda un poco sosa, porque tampoco vemos el patrón, y sí que se queda un poco aburrida, pero bueno, aún así tenemos aquí la inscripción de SSC Napoli, que queda bastante bien, las sombras en azul oscuro, la parte final del cuello, las mangas, se ve guay, y luego es verdad que no trae ninguna publicidad, casi lo agradezco, solo lo que hemos visto antes de Combat, que está por aquí abajo, y bueno, es verdad que por la parte de atrás, como digo, se queda un poco sosa, pero es que la parte de adelante, desde luego que lo compensa. Bueno, ya te voy a explicar cómo conseguir esta camiseta, la verdad es que esta camiseta, como digo, la he comprado por Amazon, en talla M, ha sido unos 25 euros, creo que si la compráis talla S, talla L y talla XL, es un poquito más, y sobre todo, lo mejor es que te la envía Amazon, ¿vale? Creo que no la vende directamente Amazon, sino que es uno de los vendedores que hay en Amazon, pero trae el sello de garantía de Amazon, si tienes algún problema con la camiseta, si no te llega, sabes que la página Amazon está ahí, eso es un miedo que a veces tenéis los suscriptores, de comprar en páginas chinas, es Amazon, chicos, o sea, Amazon creo que es la empresa más grande, en cuanto a venta de productos, además el precio está bastante bien, son 25 euros, para una camiseta que yo el 90%, porque tampoco lo puedo asegurar, pero el 90% me parece verdadera, tampoco os quiero engañar, me parece verdadera, el tema del envío, yo la he comprado con Amazon Prime, ya sabéis que es como una oferta que pagas un poco más al año, pero tiene muchas ventajas, una de ellas es que el envío es súper rápido, la pedí el lunes 7 de diciembre, y me ha llegado el miércoles 9, y no me ha llegado el día 8, porque había puente aquí en España, pero ha tardado un día, o sea, bueno, dos días, mejor dicho, dos días, ha tardado dos días en llegarme, increíble, se supone que ya iba a llegar el día 11, pero lo han adelantado hasta el día 9, o sea, es una camiseta que si queréis pedir para regalar en Navidad, o porque tenéis algún conocido que cumple años ahora en diciembre o en enero, es genial, es genial, pues es una camiseta muy muy bonita, es una camiseta verdadera, te cuesta unos 25 euros, a través de Amazon, son todo ventajas, y además, otra ventaja más, en este caso para mí, es que si la compráis con el link que vais a tener tanto en la descripción como en el comentario fijado, con ese link en concreto, ayudáis al canal, ¿vale? de lo que compréis en la camiseta, pues un pequeño porcentaje de la venta se irá para mí, o sea, igual si la camiseta son 25 euros, 20 céntimos o 50 son para mí, pero si compráis mucho, pues también es otra forma de ayudar al canal, la camiseta os va a salir al mismo precio, la compréis en mi link, o la compréis en el link de Amazon, así que por eso no os preocupéis, y pues eso, si queréis ayudar al canal, y os queréis comprar este camisetón, yo os lo recomiendo, que no queréis, no lo queráis, y también os vale para ver otras camisetas de Amazon, si queréis verlas, yo de momento solo os puedo recomendar esta 100%, porque es la que he comprado y estoy flipando, pero desde luego que he salido muy satisfecho con la compra, y ya os garantizo que sí o sí, vendrán nuevos vídeos sobre camisetas de Amazon, pero claro, yo también necesito que des muchos likes, que te suscribas al canal aquí a mi izquierda, y que también veas alguno de mis otros vídeos, por ejemplo, puedes comparar esta camiseta del Napoli verdadera, con esta camiseta del Milan, que es falsa, para que tú veas las diferencias entre una y otra, nada, muchísimas gracias por estar ahí, atén por la campanita, que en diciembre estoy subiendo dos vídeos diarios, sígueme en Instagram, que por aquí subo contenido exclusivo, y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos, adiós.